Oscar Napoleón Vázquez, director del Centro Escolar del Cantón San Sebastián, en el distrito de Santa Rosa de Lima, en la Unión Norte, explica la importancia de la educación, es decir, la preparación académica de las personas. Mire que la educación dice que es un derecho básico de todos los niños y niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da las herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. De hecho, la educación sirve para formar buenos modales, enriquecerse de valores morales y se dice pues los países que tienen educación son bien cultos, tenemos nosotros acá cerca en Centroamérica, Costa Rica, ahí me entiende, la gente es muy culta, es muy educada y de hecho pues en El Salvador ya empezamos, verdad, porque las leyes nos están colocando un poquito de presión para poder ser lo que debemos de ser. ¿Cómo o de qué manera le beneficia al estudiante, al alumno, el tener una buena educación? Mire, todas las personas, todos los padres de familia quieren que sus hijos sean alguien especial en la vida y el mejor regalo que le dan a los niños es ponerlos a la escuela. Cuando uno está pequeño no entiende pues de que esa es una gran herencia que los padres le están dejando a uno, pero cuando ya tiene sus años se da cuenta de que el padre quiere lo mejor para su hijo y cuando lo manda a la escuela y allá aprenden muchos valores morales y aunado con el esfuerzo de los padres en la institución, logran que tener una persona útil a la sociedad, una persona que tenga valores pues dije anteriormente y que de esa forma sea muy educado y tenga un trabajo más digno. Porque una persona que no va a la escuela, que no saca una carrerita, le toca trabajar en trabajos más duros como es la agricultura, como es la ganadería, la minería y esos lugares son difíciles, demasiado sol, demasiado sufrimiento y de hecho pues se desgasta más la persona. ¿Cómo puede ser un mejor estudiante? ¿Algún tips, profe, para los estudiantes para poder ser mejor en cada vida? Mire, es bien fácil, es de ir a la escuela todos los días, hacer los trabajos que los maestros les dejan. Antes en la casa de ponerse a jugar el niño, el padre de familia debe de decirle que no puede jugar mientras no termina sus tareas y después tranquilamente el niño se va formando un hábito si lo hace así. Pero si el padre de familia lo deja que el niño haga lo que quiera, entonces en la escuela no anda bien en los cuadros de evaluación. Entonces por eso es necesario que los niños hagan sus trabajos que les dejan sus maestros y lleguen todos los días a la escuela porque si no pierden el hilo. Mientras que en el centro escolar Barrio Las Delicias agazajaron a la población educativa. Para la celebración contaron con el apoyo de los padres de familia, dijo Amilcar Álvarez, director de la escuela. Sabemos que nuestros niños, pues, una de las fechas importantes que ellos siempre esperan durante todo el año es la celebración de este día, ¿verdad? Que es el 25 de julio, el Día del Alumnos. Y como institución, pues, nos vemos comprometidos, ¿verdad? En la parte, no solo la parte académica, sino que también la parte recreativa. La parte donde los niños puedan tener un momento de esparcimiento y ellos puedan divertirse, ¿verdad? Así que dejamos la rutina de las clases, de los exámenes y nos enfocamos en la recreación de nuestros niños. Hablando de recreación, ¿cómo se organizaron para celebrar ese día? Sí, es una actividad, pues, plasmada en el PEA, en definición, pues, unánime del CDE y la Asamblea General de Padres. Entonces, es una actividad que se programa en el PEA y, este, hace unos varios días, pues, ya venimos planificándolo, ¿verdad? Entonces, agradecer el apoyo que los padres de familia nos brindan, la gestión de los compañeros docentes y, como dirección, pues, también apoyando para que los niños tengan este momento de diversión. Álvarez enfatizó, la pedagogía tiene que ir acompañada también de espacios para recrearse e instó a los estudiantes a seguir adelante, ya que el año electivo aún no finaliza. Preparamos una serie de actividades donde los niños pueden participar en cada una de ellas y, pues, hemos tenido un momento muy alegre, ¿verdad? Un momento muy... los niños... lo importante es que el niño se divierta, que el niño sonría, que el niño tenga ese momento, ¿verdad?, de diversión. Siempre se les indica a los niños, igual a los padres de familia, ¿verdad?, comprometerse con... en la parte académica de nuestros niños, para que al final del año, pues, tengamos éxito y tengamos los resultados que... de los objetivos, ¿verdad?, que nos hemos plasmado. Con edición de Cristian Martínez, para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla.